Un miembro de las Fuerzas Especiales en el buque, Ruters, Darin Zanmitlupi. La Marina de Malta tomó el control del barco nodriza petrolero, el IBLUI, que había sido desviado por migrantes a los cuales había socorrido en aguas internacionales frente a las costas de Libia, anunciaron las autoridades maltesas. El petrolero, su tripulación y todos los migrantes están bajo escolta de la Marina, que los entregará a las policía, indicó un comunicado de la Marina Maltesa. El barco llegó a Malta hacia las 8 H30, 7 H30 GMT, agregó el IBLUI. Con bandera de la República de Palau, en Oceanía, había socorrido a un grupo de migrantes el martes por la noche y se dirigía hacia Trípoli para desembarcar los Ruters, Darin Zanmitlupi. Sin embargo, en la mañana del miércoles, autoridades italianas anunciaron que 6 millas náuticas antes de llegar al puerto, cambió repentinamente de rumbo, dirigiéndose hacia el norte. No sé, trata de náufragos, sino de piratas, declaró el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini tras anunciar que no iba a autorizar la entrada del buque a aguas italianas en caso de que se dirija a las costas sicilianas de Lampedusa o Sicilia. El buque puso rumbo a Malta y la Marina Maltesa contactó al capitán cuando se encontraba a 30 millas de la costa. El capitán repitió varias veces que no tenía el control del navío y que él y la tripulación se encontraban bajo la amenza de un determinado número de migrantes que exigían que se dirigieran a Malta, agregó la Marina Maltesa. El patrullero P-21 de la Marina Maltesa impidió que el petrolero penetrara en las aguas territoriales maltesas y un comando de fuerzas especiales apoyado por varios navíos y un helicóptero, subió a bordo, para devolverle el control del barco al capitán y escoltarlo hasta Malta. Indicó, los migrantes desembarcan en Malta, Reuters, Darin Zandmitlupi, según la ONG alemana CIA, cuyo navío Alan Kurdi estaba el martes en la zona de socorro frente a Libia y escuchó los diálogos entre un avión militar europeo y el capitán, en el Eliblui, habría 108 migrantes, entre ellos mujeres y niños. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!